Los servicios le están cortando el derecho a vivir, le están diciendo que si ya va, si desayuna, no puede almorrar a todo eso. Eso es el gobierno, eso es quererlo a uno, eso es querer al pueblo. Mire, revise usted, por ejemplo, todos los impuestos que pagaba, todos los días pagaba. Uno le pone un par de botas y ya está pagando. Antes de poner ya tiene que pagarle al gobierno, ya cobró por pasar. Viene aquí esta carretera, ahí están los pedales, tiene que pagar. Va a comprar a CPM, allá no le fían, si le fían tiene que cocinar más o menos cuánto al mes. Tiene que ir todo por ahí. ¿A usted qué le financian? A ver. Nadie. Nadie. ¿Quién lo apoya? Si el papá le tiene rabia y la mamá mucho menos otro. Mucho menos el gobierno, entonces. Entonces, los de la minería, los van a quitar un páramos y tenemos, por ejemplo, el nono miu se murió de 100 años. Y él conoció al nono, él viviendo en la misma ocasión en que tiene que irse que porque usted vino. Eso es respetar los derechos humanos. Esa es la ley que dice que eso es un... Eso es respetar los derechos humanos. Eso dice el gobierno que, por ejemplo, que a usted lo quiere tanto y lo corre en la casa. Eso es quererlo. Ah, entonces. Bueno, como digo yo siempre, y lo iré aquí, donde sea, donde le toque a uno. No nos den nada. Déjenos trabajar. Déjenos traer, por ejemplo, la minería, la papa. Yo en vez de decirle, venga, hay un negocio para vender 100 bultos de papa, hágase lo va a hacer. Le digo, ¿a cómo nos salió a nosotros un bulto de papa? ¿Quién compró un bulto de papa en un millón? ¿Quién? Nadie. Nadie. A nosotros nos salió en 20 millones un bulto de papa que nos comimos. Entonces, nos rebajaron, nos fallaron ahora. Que más impuesto y que más tobas. ¿Qué tristeza la vida? ¿Qué tristeza? Por eso es que, por ejemplo, a esa gente, a los ricos de cuna, ¿por qué le tienen rabia? ¿Por qué? Porque es que hay niños que nacen y ya tienen plata de sobra. A veces uno nació el peloto y se ve casi el peloto. ¿Nace con orgullo? ¿Que nace con cuna y nace con orgullo? Sí, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo dice que nace cuna de oro? Por ejemplo, ¿por qué los ricos de los ricos no le han malo? Porque toda la vida tuvieron todo fácil. Y por no, por no contarle a los talios, esto quiere apagar la teta, los talios que hacen. Como tienen, ¿cómo? También usted se roba una gallina de leche, aunque hay una perpetua. Vaya un ministro de eso, gobernador, se roba todo lo que hay en corredor. Y lo apoyan. Y lo apoyan, de paso. Y lo apoyan. Los carabozos son casas grandísimas. Exactamente. Bueno, real, casas grandes. Le apreciaron a Pablo Escobar, que hizo Pablo Escobar cuando yo. Yo me he hecho peso, pero yo mismo hago mi carro. Así están los presidentes, los gobernadores, los diputados. Las casas. Casi que hasta los alcaldes. No se roban las casas, no se las llevan, porque les da pena. Y a nosotros, ¿y a nosotros qué nos dan? Todos los días nos sacan un tornillo. Todos los días y apretan y apretan. Y espalda el dame. Sí, déjenos trabajar. Le pedimos a Duque, a todo el gobierno, déjenos trabajar. No nos... Y que quieren importar todo de afuera. ¡Quieren importar todo de afuera! Porque nada se queda aquí. Nosotros no estamos acostumbrados desde niños. Desde niños, si nos regalan un par de botas o zapatos, no los ponemos. Cuando tenemos, no los compramos. Pero antes, déjenos trabajar. Respeten la gente. Respeten el campesino. Hay un solo man que manda en Colombia. ¿Se llama? Duque. Duque. ¿Y cuántos hay aquí? Viajes. Nomás aquí, ¿cuántas personas hay? Aquí hay como 300. Bueno, 300. Y nos dejamos manejar de uno solo. Yo no salgo. ¿Y ustedes qué estamos haciendo? Voten por Duque. Voten por todos. Ahora que vienen, usted tome 20 mil por ciento. No sean torcivos. No reciban nada. Si tienen sed, tomen agua. Pero no se venda porque es que... Por eso es que nos pasa lo que nos pasa. ¿Veis con qué tristeza? De todas maneras, hay que mirar todas las cosas desde uno mismo. Todo esto. ¡Colombia! Ya se acabaron los rellenados en el mundo. Pero nosotros, ¿por qué seguimos dándole lo que producimos, quitándolo de nuestro plato, para dárselo al plato de ellos? Hoy, nos paramos fijamente y nos mantenemos firmes diciendo que ya estamos cansados de que nos exploten y nos vuelvan nada. Que nos han exprimido y nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo, el miedo de pararnos hoy y decir que ya nos cansamos, que estamos mamados de lo que nos cobran. Que ya no sabemos si quedarnos en la casa durmiendo o salir a trabajar porque haría lo mismo. Que los que han trabajado toda la vida y tienen una medio casita y arriendan una pieza y el que vive en la pieza no le paga el arriendo, él no le puede hacer nada, pero si el dueño de la casa no paga la luz, si le embargan la casa. Tenemos que velar por todos para que los transportadores sencillamente no se tengan que matar 18 horas sentados en una silla para llevar lo que lleva una persona normal en un mínimo. Porque lo que le digo, los que están bien ganan un mínimo, los que estamos mal estamos de ahí para atrás. Que no es justo, no es justo muchas cosas, pero aún así el mínimo es miserable. Porque en Colombia para que una persona viva dignamente mínimo necesita dos millones. O preguntémosle a los policías si les alcanza con lo que ellos ganan también, ellos también se sientan a fin de mes, sacan una hojita y suman y restan. Saben que si invitan una gaseosa se pueden descuadrar. No, y si tiene dos o tres hijos, pero menos alcanza. Exacto. Si tiene dos mujeres, peor. Entonces, hoy nos vamos a parar simplemente y le vamos a decir al gobierno del Duque que ya nos cansamos. Que vive el paro. Que queremos una Colombia libre. Que no nos pueden callar porque tenemos todavía aire en los pulmones. Y que nos duele ver un país tan rico, vuelto nada. Porque sencillamente todos se lo roban. Que aprueben una ley donde a los corruptos se les, mejor dicho, se les condena severamente. Que no se les dé casa por cárcel. Porque aquí una persona que se robó una gallina le toca pagar hasta 10 años de cárcel. Pero hay el que se robó billones y billones de pesos. Lo único que le toca hacer es ir a que le tomen una foto en la fiscalía y queda libre. Y le roban 5 millones, 5 mil millones y no le bajan un peso a esa gente. Exacto. Que al gobierno le duele lo que ha pasado en estas contestas. Que las pérdidas ascienden a más o menos 5 mil millones de pesos. Pero cuánto valió ese puente que se cayó por allá. Pero cuánto valió replicar. Pero cuánto valió todos los proyectos que se robaron. Y de eso si no hacen escándalo. Entonces vamos a llevar el mensaje puntual. Y por eso queríamos reunir a todos los conductores. Para que lleven el mensaje en su celularcito. Porque definitivamente como nosotros no somos ni de la asamblea, ni de la cámara, ni de nada de eso. Aquí no está de RCN ni caracol. Aquí solamente mire está el señor que se la da de camarógrafo. Porque el resto no hay más nada. Entonces la tarea es de nosotros. Cada cual lleve su mensajito. Cada cual lleve su mensaje en el celular. Y dígale allá en un punto, en un páramo, hay unos manes locos. Que se cansaron. Hay unos manes campesinos que se dieron cuenta de que le subieron a los insumos. Y que esos precios del abono nadie los controla. Que si le quieren subir 10 mil o 20 mil se los sube. Y nadie les va a decir que no. Esos manes de este punto alto allá en Mutiscua. En ese páramo les quieren quitar la tierrita porque es que están en la zona de páramo. Pero mire cuántos vivimos. Han vivido aquí nuestros abuelos. Han vivido aquí todas las descendencias. Básicamente no conocemos otro lugar. Y aún así nos quieren arrebatar nuestra tierra. Dicen que nosotros contaminamos. Pero mírenme las máquinas de la ANI escarbando las montañas. Y a esas sí no les dicen nada. Nos quieren clavar un peaje donde en teoría es que va a aumentar la velocidad del avance cuando nos estamos dando cuenta que no están haciendo obra. Lo único que están haciendo son trancones igual como el que estamos haciendo nosotros ahorita. Y díganme dónde quedó la obra. Y nosotros sí paguemos y aguantemos. Díganlo mineros. ¡Sí! 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 Y eso era el mensaje que les quería dar. Lo único que les quiero recomendar y les quiero aclarar es que nosotros nos mantendremos firmes aquí. Así llueva, así relampagueé, así pase lo que pase. ¿Por qué? Porque nosotros somos libres y porque mis abuelos y todos los que han pasado han puesto aunque sea mil pesos para esta carretera y por eso yo me puedo parar hoy aquí. Porque esto ya está pago. La sangre de mis abuelos se regó por esto y por la libertad de mi país y por eso hoy yo le digo no más a los atropellos. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, así es. Por ejemplo, lo que decía el muchacho de las máquinas, le hubiera prestado unas redes sociales para que todo el mundo escuche. Como por ejemplo, la gente del gobierno, todos, le hubieran prestado un equipito para uno hablar para que escuchen. Por ejemplo, el gobierno así es el sorto, ¿no? Como cuando usted llega a la casa borracho y la lleva a los insultos. Yo no escuché, no me pasó nada. Bueno, ¿sí ven? Antes le hubiera prestado un equipo para no haber hablado. Bueno, pues, hoy ya estaba aquí más 3 gente en la época. Nosotros no venimos a atropellar a nadie. Nosotros tenemos un derecho a dividir como, por ejemplo, un gobernador. Como, por ejemplo, todos los grandes. Porque ellos, mire, se ganan 34 millones de pesos al mes. Por eso les dan carro. Les pagan los servicios del celular. Desangrando al país. Y ustedes vienen que ustedes compran huevos y valían 100 pesos, lo van a poner en 2 mil. ¿Y qué pagan? Ellos no, porque como es el gobierno y tienen la fuerza, hasta ellos mismos les pagan. Se hacen los dulces. O sea, ¿sí ven? Entonces, qué tristeza con el país. Qué tristeza con la gente. Qué tristeza con todo. Porque, de todas maneras, uno tiene que vivir. Cualquiera de ustedes, de toda la gente que hay aquí, vive con el mínimo. ¿Cuánto pagan el mínimo? 930 mil. Bueno, 930 mil. ¿Cuánto vale el arriendo? 300. ¿Cuánto se come usted diario al menos? Que no desayune. Y pague salud y pensión. Y pague salud y pensión. Bueno, entonces, y le van a poner más. Tienen que pagar más. Entonces, ustedes están contentos que les paguen un millón. Y del millón tienen que pagar arriendo. Por 2 mil, ¿cuánto pagan? ¿Cualquiera de ustedes los camioneros? Yo también manejo carros. ¿Cuánto les sobró por una noche? 30 mil. Sí, sí. 30 mil. 30 mil. 15, 20. Si comen. Bueno, ¿cuánto se gana? Yo me he dado apenas 1.200. 1.200. ¿Cuánto gastó usted en una noche? Nos bajen las comidas y en los pesos. Hay 40 mil. Por 30 días se me toque. Yo no sé, ¿entonces qué está ganando? A ver. ¿Por qué? Y usted puede ver, le toca peñar una yarta o eso, robarle el carro. ¿Por qué? Porque no le alcanza. Todo el mundo que sea chofer de carro tiene que robar. Y no lo puede manejar porque no le alcanza. Díganlo, si fue así. Sí. Porque ya nada. No le alcanza. No le alcanza. No le alcanza. No le alcanza. que tengo que cuidarla cuando esto al monte me la quito para que me denerrate que cuando me voy a jugar con esta forma con todo lo que le van a meter esos contextos cuánto le va a hacer a uno que no nos hagan eso no le necesitamos que el gobierno nos dé necesitamos que nos deje trabajar y que no nos quite y que no nos quite esa mula nomás de ir a Bucaramanga de Bucaramanga de Bucaramanga de Bucaramanga está pagando por 60 mil pesos 60 mil pesos y nos van a meter dos peajes más estamos aquí en el ramal de Muchisco aquí queda montar un peaje el pastorista otro para todos estos altos y a usted le va a dar por ciento le da 600 mil igual le puedo apropiar digamos los alientes 40 y la CPM pero bueno era que la gente también se metió si van a meter el peaje no ya está eso ya está la DIAN ya tiene eso igual a usted como cuando le tomo una foto a la familia eso ya está en la foto ya está todo y esto por ejemplo hoy o mañana pues eso bien no se puede hacer una janea usted queda y ahí está ya quien le va a reclamar a usted trabaje usted va a hacer trabajo uno compra un tornillo uno compra un tornillo tiene que primero pagar está rompeda usted si mueve el carro tiene que primero mirar un tornillo lo que quiere decir usted va a hacer lo que le va a hacer les dos pues eso es lo que quiere decir Gracias.